Hey, gente bonita, qué tal? Sean ustedes bienvenides aquí a mi canal. Hoy les traigo un video que más que un video es una de estas entrevistas que doy, porque me invitan a todo tipo de raros lugares para platicar acerca de mi vida o de quién soy o estas cosas. Y si bien yo sé que normalmente subo las entrevistas aquí tal cual y casi que apenas salen. Esta entrevista en particular es una entrevista que no les había traído a ustedes porque genuinamente estaba completamente perdida y no saben la rabia porque es una entrevista muy bonita. Camilo Egaña, quien es una persona llena de amor, básicamente me dice ven, te grabo aquí en mi set y te devuelvo a donde sea que estés con la pequeña complicación que su set está en Miami. Y para rematar justo su invitación a entrevista fue en una semana donde tenía como una conferencia, luego teníamos una entrevista un día después, así que literal me subí a un avión, llegué, dormí dos horas, me despierto faltando media hora para la grabación, corro al set. Cuando vean la entrevista van a ver que estoy toda como mal peinada, a las penas me pude como poner la ropa bien, de suerte no tenía la playera al revés. Y pues nada, grabé una entrevista que normalmente es una entrevista como cualquier otra donde hablo acerca de mi vida, de mis pensares y demás. El tema es que la entrevista este año resultó estar nominada para un Emmy. Pero bueno, el caso es que apenas me enteré de la nominación, no he hecho más que buscar la entrevista por izquierda y por derecha para ver si la consigue alguien o si alguien la grabó. Y justo con cuatro segmentos que se publicaron por aparte, que no sé si son entrevista completa o si simplemente es la mitad de la entrevista. Una cosa así no la puedo no tener guardada en mi canal, sigue siendo ni más ni menos. Ahí les va un espectacular momento que tuve con Camilo Egaña grabando en CNN. Espero que en el orden en el que se habló, capacitarme los segmentos todos mal, pero pues es lo que es. Vámonos con la entrevista. Eso es gran parte del por qué me importa que la gente sepa de la vida LGBT como la mía, porque siempre se dice que hay que llevar a los niños al psicólogo. No, los padres son los que tienen reales problemas, que le dicen a sus niños. Yo prefiero que tú estés en la calle a que yo tenga que enfrentar a mi religión para perdón, señor o señora. No, tu niño te está diciendo ayúdame que tengo algo y quiero vivir con esto. Y ellos siempre te apoyaron. Entonces, mis padres en su momento tocó negociarlo, pero la verdad es que hoy en día, bueno, yo estoy aquí con mucho apoyo de ellos ahorita, ¿no? ¿Y qué pasó cuando fallaron todas, cuando se cayeron todos los andamios e intentaste matarte? ¿Qué pasó? Sí, entonces, exacto. En ese momento yo lo que no sabía era cómo consolidar esta vida del niño conservador, que sabes, que a los 25 se gradua de su maestría, que está emprendiendo en México, que está llevando una vida by the book, que está cumpliendo con todas las expectativas de lo que debería ser este niño logrado. Y esta persona que yo no tenía una imagen de cómo se es. Es que cuando yo comencé mi transición yo no podía topar con una sola mujer trans que yo pudiera decir, ah, como ella. Entonces, hoy me gozo mucho el presentarle al mundo quién soy, porque ojalá y a las otras personas que estén pasando por esto les sirva para decir, pues bueno, se puede ser trans y feliz. Sí, yo, para mí es un privilegio ser una mujer trans. Me gozo mucho mi posición de diversidad. Me ha abierto muchas puertas. ¿Podemos o no hablar de tu intento de suicidio? Sí, podemos, podemos. Lo que tú quieras. No, por supuesto no, al revés. ¿Por qué intentaste quitarte la vida? Bueno, también ahora que lo pienso, porque me enseñaron que esto se puede hacer como respuesta a mi situación, pensando que no existía ningún modo de vivir siendo trans y feliz. Ahora, no más por dejarlo en claro, yo soy una mujer trans con muchos privilegios. El tema de la familia, sobre todo el tema de apoyo familiar me ha dado muchas fortalezas. ¿Cómo te llevas con tus viejos, con tu madre y tu padre? Ay, no, yo, mira, yo sé quién soy gracias a mi señor padre, a mi señor madre y a mi hermana mayor. ¿Pero de verdad? Sí, les tengo mucho cariño y aprecio. Y he aprendido que eso es gran parte del por qué me importa que la gente sepa de la vida LGBT como la mía. Sí, la verdad es que el cuento de no identificarte en el espejo tiene muchas aristas. Yo he aprendido que mi transición y cómo me vivo es más por gusto del ser mujer. Entiendes, ya descubrí que lo que me gusta es ser mujer y lo femenino, entonces yo transicioné por euforia de género. Yo tengo euforia del ser chica. ¿Ya no tienes diforia de género? También, también, pero yo me enfoco en lo positivo. ¿Sabes? Yo no transiciono porque me choque ser niño, sino transiciono porque me gusta ser mujer. ¿Y te resulta, evidentemente, más satisfactorio ser mujer que hombre? Eso está claro. Vamos a hacer un paralelo de un grupo de gente trans que ya está muy aceptada en sociedad. Y eso, pero está bastante más aceptada que la gente transgénero. Es la gente transnacional. Naces en un país, te mudas a otro país. Cambias quién eres, cómo te ves, cómo hablas, cómo te presentas. En tu país donde llegas le tienes que pedir permiso a tu gobierno para que te dé un documento, que diga que sí eres de ahí. Y diez años después de llegar a tu nuevo país y decir y vivir tu nueva cultura, todavía va a haber quien te dice, no es que tu genética no es de acá. Es el mismo discurso que la gente transgénero. Yo soy trans porque puedo. Existe la ciencia y la tecnología. Hace veinte años era muy caro hacer esto. Hoy en día no tanto. Entonces, puedo ser así. Y me gozo mucho mi posición de cambiar esto que se me asignó al nacer. Cuando tú dices que soy esto, estamos hablando de tratamiento hormonal, de operaciones que te has hecho. ¿Cuántas operaciones te has hecho? Ya perdí la cuenta. Pero también me gustaría que han dicho que no se requiere de absolutamente nada para ser trans. ¿Sabes? Una no es mujer porque toma hormonas, no es mujer porque se opera. Te entiendo perfectamente. Y el tema es anterior a eso. Exacto. Totalmente. Es como este cuento de fui con un genio y le pedí un deseo. Quiero ser mujer. No cambió nada. Pero ya soy mujer. No, no, te entiendo. Te entiendo perfectamente. Entonces, en eso, sí, he pasado por muchas operaciones. De hecho, para añadirle a la mezcolanza, yo me identifico como una mujer transgénero. Entiéndase, yo cambié mi experiencia de género y mi exposición y como el presente y como vivo, pero no mi sexo. Entonces, yo no soy transexual. O sea, yo no me he operado mis genitales. ¿Cualquiera puede ser un influencer y forrarse y hacerse millonario? Es que me lo están preguntando en redes sociales. Sí, me lo están preguntando en redes ya rápido. Ok, sí, el tema de las redes sociales, de paso, también es muy ad hoc porque, de nuevo, yo no puedo existir en los medios tradicionales porque no me han dado lugares profesionalmente hablando. Bueno, aquí tienes la puerta abierta. Pero yo me hice una... En CNN no hay problema. Muchas gracias. Vamos a tener un show que se llama Ofelia, en tu mismo horario. Ofelia Show. Sí, se acabó camino. ¿Iba a hacer la competencia? Sí, exacto. Pero el cuento es que yo me hice en redes porque las redes son un medio espectacular. Te dan difusión global, es gratis. Ah, miradita, te vemos de youtubers. Anda, te presentan... Ese video, además. Te presentan una cantidad de espacios directos con la gente y, sobre todo, te topas con audiencias que son afines. Entonces, es muy bonito y, la verdad, es que sí, están hechas para eso. Las redes sociales democratizan el acceso al contenido. Cualquier persona puede ver mis videos. Si yo hiciera, no sé, contenido para una televisora famosa, estas que conoces de cable... ¿Pero cómo entro? Por ejemplo, en YouTube entro y pongo Ofelia. Sí, Ofelia con PH, Ofelia Pastrana. Ofelia con... Ya. Y hay muchas cosas que yo... Y ya entra todo. Sí, la verdad es que hago tanto... O sea, tú te reconoces como un influencer. Yo me reconozco como comediante. Soy influencer también. Sí tengo muchos números de suscritos en redes sociales y entonces... ¿Se gana plata siendo influencer? Por supuesto. Bueno, mira, voy a ser muy cruel dos segundos, pero tengo tres veces tus seguidores en Twitter. Entonces, bien, ¿qué puedo decir? ¿Para qué le dan comerciales a Camilo? Si yo puedo darle el triple difusión. La niña, ¿por qué la trajeron aquí? Por Dios. Pero porque dice esas cosas por Dios. Censurada. Pero, pero, para que entienda la posición del influencer, me explico. Cualquier persona bien puede argumentar que tiene más capacidad de fusión que cualquier otra comunicadora. Y eso se monetiza, claro. Y eso, por supuesto, que se puede monetizar por el mismo camino que tú. Entonces, tú y yo estamos en el mismo negocio. Solamente que mi televisora se llama YouTube o Twitch.